Caminando en la calle me alejo y me alejo del jazmín Ya que lejos está aún siento su esencia y dulce aroma Me hace pensar en la maravilla de la naturaleza Y con ello comienzo a nadar poco a poco en la imaginación ¿Cómo sería nuestro pasaje y los hijos sentidos? ¿Cómo sería ese cruzador sin salvo su olor? O el cielo a su lado en romance con la primavera No tendría problemas para cantarle cuando sale el sol Si a qué patadito canta una canción habrá algo de importante en su voz Yo no sé cómo será, el mundo gira ya, pero es importante el respeto y el amor Unos se comunen, otros se pierden, pero nunca es tarde para cambiar La vida es muy sabia, así es un curso, es una oportunidad Enamorado de la vida, enamorado del sol Enamorado del viento que sopla y que sopla mi corazón Enamorado de la vida, enamorado del sol Enamorado de la playa, enamorado del sol Enamorado de la llena que abila en todo de tu corazón Enamorado de la vida, enamorado del sol 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 Es preferible arruzar, es preferible no aceptar La vida sigue viena y va como las olas, tu alma y el aire fresco que siga su curso entregando amor Enamorado de la vida, enamorado del sol, enamorado del viento que asombra y que asombra al amor del corazón Enamorado de la plaga y de la puerta del sol, enamorado de la vida, enamorado del corazón, enamorado de la ciencia y de la creación Enamorado de los niños que me hacen reír por su buen humor, enamorado de mi mente, enamorado de su amor Enamorado de la risa, sonrisa y razón Y de percusión, de niño, de loco ¡Gracias! 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 ¡Mir a un aplauso! ¡Mir a un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Mister! ¡El Loco! ¡Cesar Narín! ¡Gracias! 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 Pues vamos a seguir adelante que con receptor ¡C Sol En la guitarra, en la cuerda, en el que dice mariachi, Lidl, En la cuerda, 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 en el que dice mariachi, En la cuerda, 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 en la cuer Es Magdalena Mina Y her beautiful voice And the kids Mr. Paul Mullen Yes Mr. Paul Mullen 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 Gracias.